Seguramente ya conoces Skibdy Toilet, incluso allá en este canal hice un video intentando comprender la serie. Sin duda es la serie infantil de internet más popular del último año, y con toda fama masiva viene la mercancía a la cual ha estado sin control. Así que decidí adentrarme a esta manía con un producto coleccionista en particular que está en este sobre. Soy Caifax, ¡vamos allá! Dentro de esto está un álbum de stickers de Skibdy Toilet que me enviaron desde Perú. ¿Por qué desde Perú? Es porque este se vende exclusivamente en Perú, porque está hecho por Wow Stickers. Una empresa peruana que ya he visto antes ha hecho varios productos con distintas cosas virales. Pero antes de abrirlo les quiero mostrar qué me enviaron además del álbum en sí. Aquí tenemos todas y cada una de las estampitas. Es una colección completa. Me siento todo un coleccionista, aunque yo no hice nada del trabajo duro. Aquí están, todas y cada una. Incluso ya desde aquí puedo ver una Skibdy cromada. Sí, vamos a llamarles así. ¿Saben? Desde que los recibiste en un debate si los debía sacar de aquí y ponerlos como tal en el álbum. Porque sé que algunos se van a molestar de que no, ¿por qué lo hiciste? Ya las de mías. Bro, es un álbum de Skibdy Toilet. Me pregunto cuántas personas en el mundo lo tendrán, de hecho. Sé que muchas personas en Perú lo tienen. ¿Pero completo? Por cierto, el vendedor también me incluyó algo más. No estoy muy seguro que sea. Pero esto es de cartas de Pokémon. Pokémon torneo de maestros. Estas no son las cartas oficiales de Pokémon, ¿verdad? No entiendo realmente, pero gracias por el regalo. Si es que estaba como el propósito de un regalo. Y si no, era nada más como protección. Porque no les sé las cartas de Pokémon reales. Sí, estas yo creo que las compré hace 15 años. ¡Wow! ¡Cabias de Kabutops! ¡Está insano! ¡Cuesta 3 millones de dólares! Ok, lo que íbamos, perdón. Vamos a abrir esta cosa. Primera página de aquí tenemos la que es la tabla de control. Lo cual, si bien recuerdo, pues vas llenando de acuerdo a las que vas teniendo. Así, cuando las estás coleccionando legítimamente es muy útil. Todavía me acuerdo de eso de mi infancia. Y aquí tenemos nuestro artwork con el titán Speakerman. ¡Aquí está! Vamos a la siguiente página, que es la página 1. Esto es algo que me va a encantar ver como intentan describir la trama. Vamos a ver si hicieron su tarea. Yo perdí la cabeza en mi video sobre Esquibito Aérea de anterior intentando descifrar qué es lo que ocurrió al final. Entonces vamos a ir llenando esto. No sé si están en orden por acinta nomás. Supongo para evitar que no se salgan de su lugar. Que no escapen los esquibidis. Si se preguntan si estoy consciente de lo ridículo que es esto, obviamente lo estoy. Ya acepté que existe. Así que ahora el paso es confrontarlo. Qué bueno que encontré esta oferta en Ebay. Mi plan original era comprar el álbum de alguna manera. Si no salía en Ebay se lo iba a pedir a algún amigo peruano. Pero salió en Ebay esto y con la colección completa. En vez de tener que comprar unos, no sé, 20 sobres que pensaba hacer. Uy, cada uno viene en sus sobrecitos así. Voy a sacar cada uno de su bolsita. Este tipo de cosas así por sí solas se ven como algo que tendría en tu cartera. Aquí está mi protector. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a abrir. 19, 18. Oh, si están en orden. Nice. Qué buen vendedor. Shoutouts al mejor vendedor de cosas coleccionistas en Perú. Ahora sí, vamos a llenarlo. Aquí tenemos el 0,1. Vamos a ver qué tan fácil es separar. Acabo de darme cuenta que tendría que hacer esto 170 veces. Vamos a ver, caben en los marcos blancos. Ahí está bien. Satisfactorio, ¿verdad? Ahora vamos a los dos que son estos caballeros bastante galanes. Esto es elegancia en todo su esplendor, ¿eh? Ay, olvidaba que estará la parte tediosa. No quiero equivocarme porque no sé qué tan difícil va a ser despegarlos. Vean cómo va quedando. Esto está en un mapa de Minecraft. Esto es lo más garrismo de hasta ahora. Ah, ok. Primera chuecada. Ahora vamos al primer sticker especial. Y es nada más ni nada menos que Dafuk Boom. De hecho, ahora que lo pienso, no lo mencioné aquí. Así que, grada por Dafuk Boom. No lo mencioné en otros lados, ¿verdad? Tampoco. Que vamos, Dafuk Boom. Vamos. Aquí tenemos otro que se ve bastante. Garry's Mod mapa de Minecraft. Supongo estas son capturas que hizo el mismo diseñador. Aquí esperando el mejor de los casos, ¿verdad? Otra captura bastante Garry's Mod Minecraft. Nada más alguien jugando con los modelos de Skibidi Toilet. Y bueno, ahí tenemos la primer página completa. Simplemente hermoso, ¿verdad? Uy, doble página dedicada específicamente al Speaker Man. Uy, sí dice los nombres de las variaciones. Es genial. ¿Para qué vas a editar un Skibidi Wiki cuando tienes esto? Los Speaker Man son un ejército afiliado a la Alianza. Y son los de... Esta palabra larga no la va a obtener el público objetivo de Skibidi Toilet. Papá, ¿qué es de autor en el... Hay muchas variantes de Speaker Man. Incluso tienen su propio Titán en la forma de... Titán Speaker. Ah, vaya vida que escogí. Esto es de los primeros episodios, ¿no? Ah, qué bien acá. Aquí está otro Black Speaker Man. La próxima Skibidi Chromada. Vamos a ponerlo en su lugar. Nice. Nice. Ahí va el 9 ahora. Helicopter Speaker. Este no era el que ponía Everybody Wants to Rule the World, ¿verdad? O era el que ponía la canción de Depeche Mode. ¿Quién sabe? Pero estas capturas sí se ven como allí en Sandbox de Garry's Mode otra vez. Large Black Helicopter Speaker. Muy apenas puedo hallarle forma. Espero que esta sea la orientación correcta porque si está al revés... Me imagino más de que un niño lo habrá puesto al revés. Upsi. Ahora otro Large Black Helicopter Speaker. Esta es la skin en que casi no se ve gracias al tripié de la cámara. Large Speaker Man. Cabe destacar para los expertos que estos no son el Titan Speaker Man. Todavía nos falta para llegar a él. Salgo chueca. Ni modo. Helicopter Speaker. Esto es algo que se podría hacer en la vida real, ¿no? Sería más como un dron en todo caso. Y va a tener que ser una buena bocina porque para que se escuche encima de las... Él dice Strider Speaker. Esto está en un mapa de... Ahí va. No se molestaron en escoger algún mapa específico. Acabo de darme cuenta de que por la presentación oscura que tengo en este video no podré hacer efectos green screen. Strider Speaker. Vamos al 15. El Scientist Speaker Man. Sí lo recuerdo como que este frame. Todos los videos últimamente terminan durando más que el doble de lo que esperaba. Por ejemplo, el especial de Año Nuevo pensaba que iba a ser el más fácil de editar. Y pues sí lo edité más sencillo, pero terminó durando una hora. 16. Ahora sí. Titan Speaker Man. Yeah. Las Skidamas jamás podrían resistirse a eso. Póngalo en sus jerseys de americano. Es Titan Speaker Man 16. Yo creo que se ve muy bien, ¿no? Strider Speaker Man. Es esta arañota que es lo que menos quisieras ver en tu baño. Me pregunto si todos los personajes que están aquí son oficiales. Porque es muy importante el canon de Skiddy Toilet, ¿me entienden? Large Speaker Man. La 18. ¿Qué es esto? Está un poco chueco, bueno. Y una de las especiales es el 19. El Titan Speaker Man. Otra es Titan Speaker Man y cromado. Sí, siento que mi cerebro se derrite. Ufas estufas. Ok, vamos a abrir esto ahí. Tenemos el último, el Speaker Man. Algo chueco, pero ahí está nuestra galería Speaker Man. Y sin más preámbulos, vamos a la siguiente, ¿qué es? TV Man. Los TV Man son un ejército de hardware head. Misteriosos, pero aterradores para los Toilets. Se manifiestan en momentos de ayuda para ayudar a los Cameraman y Speaker Man. Atacando mediante emisiones psicológicas rayos de algún tipo de sus pantallas. Ok. Entonces vamos a darle con la 21, que es el TV Man sencillo. Vamos a ir acelerando el ritmo. TV Man atacando a una Skibidi. Está un poquito de gangsta. 24. Sticker especial. Aquí tenemos la Skibidi cromada del TV Man. La número 24. Güeyo, güeyo. Primero TV Woman. Que no había una que era más kawaii o algo así, que tenía caritas en la jeta. Oh, es algo chueca, pero en fin. 26. Estoy sin ser la kawaii. Capaz es otra raza. 27. Otra TV Woman. Nos está, supongo, demostrando sus poderes ante los Skibidi. Oh, ya que hay otro texto. Ahora se han convertido en miembros de la alianza y ayudan a los camarógrafos y portavoces. Todos contra los Skibidis. Large TV Man. Personalmente, un número de la suerte. No sé por qué. Me ha quedado el 28. 29. Este está interesante porque tiene texto cortado. Ew and Better Age. Ew and Better Age. Large TV Man. Aquí se ve muy clarito. Titan TV Man. Está. Y ahora el sticker especial de Large TV Man. 32. Ahí está. Y ahí lo tenemos. La página 4 y 5 completas. Y pasamos a Cameraman. ¿Eh? Pero esto... Esto no es Speaker Manos, ¿eh? Esto no está equivocado. Son las bocinas más raras que he visto, entonces. Black Camera Woman. Algunos de ellos usan auriculares para protegerse de los sonidos atronadores del Spider Speaker y lentes personalizados. Este es el 34. Otro Black Camera Woman. De hecho, estaba pensando que es interesante que no tradujeran los nombres al español. Supongo porque igual no hay una traducción oficial. Pero es un producto para niños, ¿no? Capaz si todos los niños de Perú ya saben ahorita inglés. Ahora, esto es un Brown Coated Camera Woman. Vamos con Camera Mech. Esto que se ve extrañamente en baja resolución. Pero si esto es en flat grass, si no me equivoco. Cámara Toilet. Es lo que les gusta a los niños. Digo, hablando de... Quizá para ustedes no se sienta tan raro con la música y toda la edición. Acá bien compacta. Pero detrás de todo esto, en realidad, sigue siendo un hombre de veintitantos con un álbum de estampitas de Skibit Toilet. Y este silencio abrumador. Ah, por cierto, eso fue un Camera Mech, ¿verdad? Debe ser cuando sigo sorprendiéndome de que esto existe. Aunque ya lo estoy a un tercio del proceso. Treinta y nueve Large Cameraman. Si es como presentía de que con lo que vaya avanzando el video, menos comentario voy a tener en cada uno. ¿Qué es esto? Me encanta. ¿Y va? Cuarenta y uno. Large Cameraman. Son los primeros personajes con cabezas de hardware lanzadas. Al ser miembro de The Alliance, tiene una gran cantidad de tecnologías y logros a su nombre. Digo, igual deja muchas preguntas al aire esto. Como por ejemplo, ¿qué es The Alliance? Ah, por cierto, está el sticker cuarenta y uno, ¿verdad? Cuarenta y dos. Normal Cameraman. Esta uña es buena. Llevo, de hecho, aproximadamente ya una hora y diez minutos de grabación. Cuarenta y tres. Plunger Cameraman. ¡Wow! ¡Qué épico! Eso es un estilo de arte bastante único. Large Scientist Camera. ¿Esto es? La consola de cada flag. Oh, vean. Pueden oler los pixeles de los graffitis de fondo porque probablemente están jugando con los gráficos en mínimo. ¿Por qué está tan borroso? Le pregunto a mi canaima. Shoutouts a todo Perú. Son épicos, eh. Y ahí está la página seis y siete completicas. Pop Cameraman. Pop. Emenita Promel. El camarógrafo promedio mide alrededor de 5.7. ¿Por qué pones medidas de pies y pulgadas cuando tu audiencia es Perú? ¿Ciento setenta centímetros? ¡Ey! Miden más o menos lo que yo. Pues sí, confirmo. Viste una camisa blanca con corbata negra, un traje negro con pantalón negro y zapato gris oscuro junto con un par de guantes negros y mangas blancas. ¿Pero sí? Estos no se ven muy bien, pero pop. Ahí ustedes me dicen si le supieron al pop. Red Tide Cameraman. ¡Oh! A mí no me engañas, es flat glass. Literalmente nada más spawnearon unos cuantos en el PC de Cameraman. Es que en serio, o sea, es un álbum de estampitas de Gary Smodd, técnicamente. Digo, sí, la animación está echan surfe, make realmente y todo eso, pero... Verso de Half-Life, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? 49, Spider Camera. Scientist Cameraman, que hace las cosas con cariño. Aún si es un álbum de Skibdy Toilet, eh. Strider Camera 51. Oye, pana, ¿qué es eso? Algo sucia, en mi opinión. Ay, Cavi, solo tú le viste esa forma. Skibdy Cromada 52. Titan Cameraman, para nada igual de épico que el Speakerman, pero bueno. Ni siquiera pudieron conseguir el personaje por sí solos. No consiguieron buenos ángulos de este, definitivamente. Infected Alliance, una foto grupal de infectados. Infected Large Cameraman, batallas épicas de rap del friquismo. Ya deben de existir varios de personajes con Skibdy Toilet, ¿verdad? Y otra Skibdy Cromada tan rápido, Infected Cameraman. Este sí está más chido, ya se redimieron un poco con eso. Vamos a ver qué dice este texto. Los infectados son víctimas de un parásito mecánico fabricado por los Skibdy Toilets. Este organismo parásito se adhiere a un cameraman o Speakerman, utilizando un apéndice para conectarse en algún lugar dentro de la parte posterior de su nuca y los infecta. Pongan atención que vendrá en el examen. Otra de Titan Speakerman. ¿Saben la demanda, eh? Y este no está infectado al parecer como los dos siguientes. Ahí va el nuevo paquete. Ahora sí va el Titan Speakerman infectado. Lo han desinfectado. Sí esperan que ese niño hizo secuelas y todo de ese video, ¿verdad? Aunque tengo entendido que ya subió una parte que ya dijo que será la última local. Está bien, no puedes exprimir eso para siempre. Ahí está la página 8 y 9 completas. Mitad cameraman y mitad infectados. O sea, la siguiente que son humanos. Melser Gordon Freeman. ¿Qué? ¿Qué? Esto ni siquiera es... Esto no es Skibdy Toilet. Esto es directamente Half-Life. ¿Barney? Paso a paso. Me estoy spoileando a mí mismo ya. Melser, Dios mío. Esta es la mejor sticker. Por favor. ¿Agente secreto? Secret Agent Man. Dios mío. Wow. Es directamente el arte de Half-Life 1. Esto existe. Qué realidad en la que vivimos. Y ahí está el G-Man humanoide. No es exactamente el G-Man original. Le queda algo ancho. ¿Qué es esto? Talking Heads. Jijiji, referencia. En fin, aquí decía. El G-Man normal también cuenta, aunque no sea humano. También cuenta en qué. Una posible razón por la que ya no vemos humanos podría ser que fueron evacuados o destruidos por los Toilets. O que están al borde de la extinción. O transformados en baños de Skibdy. ¿No se veían en el episodio 2? Algunos sí. Otro G-Man humanoide. Este es el G-Man. Es el de Half-Life 2 y ya. Esta es mi página favorita. Me encanta que el G-Man recibiera su Skibdy cromada. Barney. El pana de panas. Acerca de esa cerveza que te debía. Esto existe. Main Sequence Toilets. ¿Qué significa eso? Giant Skibdy Toilets. La 66. Large Cameraman. Esto creo que sí es un episodio real. Al igual que el anterior. Creo que el anterior es el 2, ¿no? Large Cameraman. Esto no es Large Cameraman. Esto es otra equivocación, ¿no? ¿O estará poseído? Pues ya ni modo. Large Cameraman. Ok. Creo que aquí se puede ver Large Cameraman. Es este, ¿no? O este. Rara decisión de captura, pero bueno. ¿Cómo pasamos de una de las mejores páginas a una bastante dudosa? G-Man Skibdy Toilet. Medium Skibdy Toilet Back. Wow. Digo, hay que darle respeto a ellos. Nadie es más valiente que WoW Stickers. Panini jamás haría esto, ¿eh? Scientist Skibdy Toilet. Scientist Skibdy Toilet 76. Ese fondo parece de Portland, ¿eh? Y un paquete más terminado. Scientist Skibdy Toilet 77. Similar Skibdy Toilet 79. Saint Skibdy Toilet. Esto es Construct. Special Toilet, de hecho, se llama esta categoría que acaba de empezar. Normal Skibdy Toilet. Eh, episodio 1 y todo. Nace un héroe. Black Skibdy Toilet. Es verdad, ahí lo dices. Ay, no, y pones al lado el Polis Skibdy Toilet. Melo Jurásico. Tip. Scientist Skibdy Toilet cromado. ¿Qué es esto? No puedo creer que todo esto se originara en base a unos videos tan random de Gary's Mod. O bueno, Sorcerer Maker. Mini Skibdy Toilet. No se percibe tanto el escape en esto, pero bueno. Quizá en el ratio de cabeza y inodoro. Medium Polis Skibdy Toilet. Ahí está la 12 y la 13 completas. Supongo son más Special Toilets, al menos en este lado. Camo Skibdy Toilet. ¿En serio? Tip. En serio. Large Polis Skibdy Toilet. Qué perturbador. Brown Skibdy Toilet. Ah, no me digas. Ok. Ahí está. Y luego con fondo blanco, eh. DJ Skibdy Toilet. Cuando eres DJ Skibdy Toilet, di la vez con otra. Tenía que decirlo. Grandfather Skibdy Toilet. Le hubieran puesto Granddad. Abuelo. Ya se nota el sueño, ¿verdad? Ya estoy poniendo todos los memes viejitos y todo. Este no sabía que existía. Mafia Skibdy Toilet. Sabes que es mafia porque el excusado está oscuro. Solo los mafiosos tienen excusados oscuros. Ok. Pasamos a los Giant Toilets. Skull Dismantler Skibdy. Wow. Este es de 92. Ya son las 2 de la mañana. Giant Rocket Launcher Gray Skibdy Toilet. Ya. Estos ya parecen títulos de aplicaciones chafas de la Play Store. Ahí está. Flying Skibdy Toilet. Giant Vacuum Skibdy Urine. Ok. Esta página es mi crisis de los 30, eh. O sea, porque no la entiendo en absoluto. Ok. Ok, siguiente paquete. Y hablando de Boomer, vamos con la 96. Que es Skull Dismantler Skibdy. Se ve como dos imágenes completamente distintas. Giant Dual Laser Skibdy Toilet. Eso ya es una lista de juguetes para Navidad, eh. Rubber Skibdy Toil. Supongo debe ser este residuo. No es un merecido por Titan Speakerman. Y estas otras dos páginas completas. 14 y 15. Seguimos con más. Esta otra es especial. Ahorita la vemos. Primero vamos con Skibdy Cromado de Flying Helicopter Skibdy. Cool. Colores, eh. Large Triple Launcher Helicopter. Esto no es... I don't know. Pues es que también con la calidad que me lo pones, mijo. Es tan interesante si WoW Seekers viera este video. Helicopter Launcher Glass Skibdy Toilet. Helicopter Skibdy. Flying Skibdy Toilet. Que no sería lo mismo. No, este nada más vuela. Sin necesidad de helices. Skibdy Toilet Parasite. Ok. Pega tus stickers troquelados. Y conoce quién es cada personaje. ¿Y esto es un paquete por separado? Vamos a ver qué personajes son. ¿Quiénes se van? De hecho no vienen con los personajes. Pudieron haber puesto el nombre aquí abajo. No sé. ¿Quién llega troquelada? Como que no quedan exactamente, ¿no? Ahí está más o menos. Vamos a ver. T-02 que es... Esto. Sí, están más difíciles de lo normal. Poder alinearlos. Sí, este puedo asumir que es algún tipo de speaker man. Tienen algunas cositas que no quedan como esta. O sea, todo lo demás quedó bastante bien. Pero esta esquinita. T-04. Esta forma ni siquiera encaja. Queda muy raro ahí abajo. T-05. Tenemos algún tipo de G-Man. ¿Qué? Está. T-06. Un tipo de Toilet. Cuidado con la cabeza. Este sí queda mucho blanco, linda. Te verías veces. En fin. T-07. Skibdy Calaca o lo que sea. Ah, ok. La página 17. Droquelados. Completa. T-105. Launcher Toilets. Airborne Giant Rocket Skibdy Toilet. Ay, puedo escuchar a un perro llorando a la distancia. Expresa mi sentimiento perfectamente. No es mío, ok. Giant Rocket Launcher Grey. Giant Rocket Skibdy Toilet. Esta es de las peores especiales que he visto. Forzado el momo. Jetpack Skibdy Toilet. Otra calidad 12. O sea, no sé ustedes, pero hablo de excusados. El excusado de ustedes, o sea, el real hace sonidos raros a las 2 de la mañana. Helicopter Launcher Glass 109. Está al revés, ¿no? Creo que se me pasó a grabar con un Jetpack Skibdy Toilet, pero ahí está. Helicopter Large Parasitic. Large Parasitic Skibdy Toilet. Esta captura está muy fea. Eh, yo entiendo que hacen lo que pueden. Siguiente Skibdy Cromada. Parasitic Skibdy Toilet. Ya no han salido textos en las páginas, de hecho. Vacuum Skibdy Urinal. Sí, esta es mi cara. Si hubiera un Vacuum Skibdy Urinal. ¿Qué es esto? Triple Skibdy Batop. Giant Skibdy Batop. Estas cosas son más para mí. Y creo que estaba mejor sin conocerlas. Skibdy Urinal. Experto en Skibdy Toilet habla. Páginas completas 18 y 19. Vamos a la siguiente. Este diseño del fondo me gusta. Este estilo medio monocromático. Aunque hay unos recortes dudosos como aquí, pero bueno. Giant Rocket Launcher Gray. Glass Skibdy Toilet. Oh, ya, porque tienen lentes. Ok. Giant Spider Glass. Vamos, iPhone, tú puedes. No puedo, solo costé 30 mil pesos. Glitch Toilet. Oh, no, no se está alcanzando el glitch. Hablando de... Glitch Toilet. Skibdy Cromado. Large Glass Skibdy Toilet. Es lo mismo. Medium Glass Skibdy Toilet. Claro. ¿Qué es esto, capso? Sí, puede entender cómo el diseñador ya está en páginas de la vida flojera. Upgraded G-Man Toilet. Ok. Tiene su escudo y armas adicionales. RPG de Skibdy Toilet. ¿Para cuándo, eh? Giant Fire Reading Skibdy Toilet. Tienes que confiarles en el que escupe fuego porque aquí no se ve, ¿verdad? Giant Soldier Toilet. Giant Soldier Toilet. ¿Otra vez? Esto como que tiene un filtro raro, ¿no creen? Strider Skibdy. Directito al Strider sacado de Half-Life, ¿verdad? Triple Skibdy Toilet. Oh, no. Giant Fire Reading Skibdy Toilet. Este sí tiene fuego. Bueno, se ve como que están por expulsar fuego, ¿eh? Y ahí están en páginas. 20 y 21 completas. Y ahora sigue. Más Launcher Toilet, supongo. Bossow Spider Skibdy. Flying Bossow Skibdy Toilet. Wow, es como el de Toy Story, ¿no? Este es el último paquete de tamaño completo porque el final es nada más la mitad porque estaba compartido con las tarjetas tracaleteadas o como sea que se llamarán. Lo vamos a lograr, sí. De hecho, uno de mis mayores miedos era de que faltara una tarjeta. Una sola, ¿eh? Hydra Strider Skibdy. Flying Doll Bossow Skibdy Toilet. ¿Qué? Malformed Strider. Mutant Skibdy. Todos tenemos días en los que despertamos así. Triple Skibdy Batop. ¿Qué es eso? Es de los peores formados que he visto, pero ya no tengo ni la motivación para decir algo tan creativo al respecto. Ahora pasamos a la página finalmente. Skibdy Toilet. Con un texto de vuelta, sí. Los Skibdy Toilets son una raza alienígena que entró en guerra con la Tierra, aterrorizando a la población. Estos extraterrestres son Toilets con una cabeza humanoide saliendo de ellos. Oh, que quieren convertir a la población en integrantes de su especie. Estos ya ni siquiera tienen nombre cada uno. Supongas son escenas como más generales. Un poquito desacomodado esto, ¿no creen? 140. 141. Sí, son escenas más generales. Estos siento que deberían ser de las primeras páginas. 142. Ya no han salido cromadas. Aquí hay otro texto. La humanidad encomendó la guerra a humanoides con cabezas de cámara, altavoz o TV, llevando el conflicto a un nivel inusual. ¿Cuál sería el nivel usual de una guerra de excusados, cámaras, altavoces y deformes? 143. Está a 144. Supongo la elección del día es que... Debo empezar a grabar esto más temprano, pero no lo hice porque me distraje jugando Yakuza. 145, por cierto. Ahí está. Página 22 y 23 completas. Son las últimas dos páginas. 146. The Aliens vencieron a los Skibdy Toilets, pero sucumbieron ante G-Man Toilet y creaciones del Skibdy Toilet científico Araña y Parásito. Ok, la trama ya está avanzando. 146. 147. Otra con calidad algo extraña. 148. ¿Qué es esto? Potente el meme. 148. Uy, este tiene una calidad insana. 150. 151. Supongo también los que estaban haciendo el álbum se quedaron sin tanto comentario de cada sticker, al igual que yo. 152. Último paquete que la verdad es medio paquete. 153. 154. Les están picando la nariz, ok. 155. No puede sin tu novia. 156. 157. Ya son los últimos 5. Aquí un encuentro bastante íntimo. Ay, por cierto, este video no es para niños. 158. Ya no hubo Skibdy Cromadas. Todos desaparecieron los titanes, lucharon incansablemente, pero el virus afectó al titán. Es porque... Ahora los otros titanes deben salvarlo o decidir ganar la guerra con su... Pero no me escuchaste. Lo han desinfectado. Wow, ¿qué pasa con la calidad en esta imagen? Es que lo hicieron en Samsung J4. Penúltima, 160. Y la última, que me imagino debe ser super épica. 161. Está jugando de piedra, papel o tijera. ¿Qué es eso? Y luego era una calidad dudosa. Eh... Lo logramos. Ya ni sé qué decir. Estos supongo son posters que deben de los mismos wall stickers o algo así por separado. O capaz son recompensas de llenarlo. ¿Quién sabe? Y aunque no me den mi poster de regalo, estoy feliz con ello ya. Entonces ahí lo tenemos. El álbum de Skitty Toilet colección completa. Sí pensaba que aprendería algo más de la trama. ¿Ustedes aprendieron algo de este video? Háganmelo saber. Entonces sí, oficialmente soy propietario de una colección completa del álbum de Skitty Toilet por Wall Stickers. Soy Caifax. Hasta la próxima. Chait. Eh, gracias por ver y un saludo en especial a Precisión o al Millión y a Hard Pyro, además de los demás miembros del canal. Recuerden que tengo distintas redes en las que estoy subiendo casi diario. Pueden encontrar links en la descripción. Y los veo en el próximo video que no va a tardar un mes en salir, no se preocupen. Soy Caifax. Buenas noches.